Ahora, ¿a qué ha empezado el juego de fútbol? A los 5 años, 4 años. ¿Y en interiores? En la NU, a los 10 años. ¿A los 10? ¿Y por qué vas? ¿Te lleva...? No, sí, me lleva mi mamá. En Buenos Aires arrancaba el babi fútbol a los 6 años. Como en 3, 4 equipos, los sábados no estaba. ¿No te aguantabas más en tu casa? Yo el sábado desaparecía, mi mamá... Ya me extrañaba en la noche. Iba al mediodía y llegaba a la noche. ¿De dónde eran? ¿De qué zona de Buenos Aires? De la NU. Sí. De ahí arranqué a los 6 años y jugás hasta los 12. Pero a los 11, mi mamá viene un día y me dice... A los 11 ya empezás a jugar en cancha de 11. Viene mi mamá y me dice... Bueno, en la semana te voy a llevar a una filial de la NU. Me dice que estaba cerca de mi casa. Y bueno, llegó el día. Me acuerdo que viene, nos tomamos colectivo. Estaba a 5 minutos en mi casa. 10 minutos como mucho. Y bajamos del colectivo. Y una cancha donde yo he ido, donde jugaban mis hermanos los domingos, ¿viste? Donde se había armado un campeonato por plata. Y bajo el colectivo y veo un alambre caído. Y me dice, vamos, dale. ¿Qué? Le digo, ¿a dónde es? Ahí, me dice. Y yo le digo, esta cancha de mierda me traes. No, no, no. Y no quería entrar, no quería entrar. Mi mamá hablando con el técnico en la mitad de cancha. Y yo en la vereda no había cruzado la campurada. Bien, bien tu mamá que te dice conocer el barro. O sea, vos querés jugar al fútbol, Dani. Vas a jugar al fútbol. Bueno, ahí arranqué, arranqué. Y nada, después arranqué, me agarré confianza. ¿Te acuerdas cómo te convencieron para pasar la resta? No, vino mi mamá, me obligó. Te levantó. Sí. Y te depositó adentro. Sí, me obligó. Y ahí arranqué. Después agarré confianza y no había la hora de que llegué. El día así no me sacaba más. ¿Qué teorías, de qué compañeros, de qué jugadores que llegaron los primeros? Luciano Balbi, Javier Carraco, que jugaron en Tigre. Bueno, ahí arranqué. Después estuve un año ahí y me fui a por... Como era filial de Lanús, fuimos a hacer un amistoso contra las inferiores de Lanús. Claro. Y me acuerdo que jugamos y jugamos con... Yo soy 89. Creo que tenía 12 años ahí. Y creo que jugamos contra la 87, que son 86, que eran 2, 3 años más grandes que nosotros. Y yo jugué y anduve muy bien, viste. La derrumpí ese día. Hice un gol, todo. Y en ese momento terminó el partido y me querían llevar... Al lado estaban entrenando los de mi categoría. Y me querían llevar los técnicos de Lanús. Ah, de una, sí. Y no, yo no quería ir, no quería ir. Y todos mis compañeros, viste, de equipo, dale. No lo podían querer dar más que el técnico. No, no, no voy a ir. Yo soy muy tímido, viste. Y casi me pongo a llorar. Me querían obligar. Y no, y no voy a ir, no fui. Hasta que después me volvieron a llamar y fui. Pero no te miento, preguntarle a mi mamá. Cada vez, cuando empecé a ir, cada vez me tenían que venir a buscar el técnico para llevarme a entrenar. O sea, si no hubieran sido los técnicos de Lanús. No, porque soy muy tímido y no, me da mucha vergüenza. El primer contacto, viste, relacionarme. Y no, me costaba mucho. Claro. Y me venían a buscar y me llevaban de la mano para adelante mis compañeros. ¿Tu mamá sigue viva? Sí, mi mamá, sí. Cuando escucho el ponerlo a Lugo, la... Ah, sí. Che, ahí está el nene tímido. Mirá el 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 tímido. Sí. Sí, mi mamá está... Bueno, ayer se fue de acá, estuvo en Córdoba, porque esta semana fue mi cumpleaños y viajó. Mirá el tímido. Mirá el tímido. Gracias.